U.A. Chávez no se va, U.A. Chávez no se va no se va, U.A. Chávez no se va, U.A. Chávez no se va. Bueno, con mucha alegría estamos preparándonos para un gran, un gran acontecimiento que es una nueva historia del pueblo venezolano, hemos reunido en este local, en Casa Bolívar, a una serie de hermanos, compañeros, chilenos, peruanos, bolivianos, que se han acercado a acompañar a este proceso y a este pueblo, al pueblo venezolano. Queremos dar las gracias a ese pueblo que en este momento todavía sigue votando en Venezuela, a ese pueblo que ha salido enfrentando la dificultad y que esperamos que tenga un triunfo arrollador y que permita continuar la revolución popular, democrática, participativa, protagónica del comandante Hugo Chávez. Un saludo para él, para todo el pueblo venezolano. Nos sentimos también triunfadores nosotros, nos sentimos también parte de este proceso y queremos saludarlo. Una victoria del pueblo en toda la línea de batalla. La batalla perfecta y la victoria perfecta. Le hemos dado una lección al mundo de lo que es Venezuela, de lo que es el pueblo venezolano.